¡Naaaaaah! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué verga estás haciendo en vez de grabar? ¡Estoy dándole de comer a mis vacas! Ok, pero hace más de una semana que no subís un video. Buen punto, pero subí un video hace dos días. Ok, te lo dije. Ok, me voy. Solamente hice esto para tener un poco más de relleno y llegar a los 10 minutos. Aunque, con esto no llego, creo. Adiós. Ok, la idea principal de esto no es la que terminó siendo, pero está bastante bien. El día de hoy me propuse personalizar un mouse por menos de 200 pesos uruguayos. Aproximadamente 4 o 5 dólares. Pero terminó siendo un completo desastre. Y terminé haciendo algo muy diferente. Así que bienvenidos a mi canal, yo sé el noob. Y hoy, cómo reconstruir un mouse que cagaste vos mismo. Comenzamos. Ok, como principal la idea era eso. Agarrar un mouse, pintarlo y dejarlo como si fuera nuevo. Pero terminó siendo muy diferente. Comencé, como cualquier otra cosa, lijando el color que tenía antes el mouse. Comencé a hacer este proyecto un poco ilusionado. Ya que este iba a ser el mouse que iba a utilizar en las próximas PCs que me lleguen para arreglar. Siempre tengo que terminar usando mi propio mouse para eso. Desenchufarlo de la PC y todo eso. Así que no más. Agarré, lijé todo el mouse de punta a punta hasta dejarlo casi en el color original. Lo pinté por primera vez. Porque pensaba taparle un par de botones que ya no funcionaban. ¿Cómo iba a tapar esto? Bueno, le puse cinta por dentro. Y afuera lo voy a hacer con poxipol. Es un plástico bicomponente. Esto queda como una especie de plástico en crema, algo así. No sé muy bien cómo explicar la textura. Y al aplicarlo es literalmente duro como si fuera fierro. Entonces decidí utilizar esto. Dejé pasar aproximadamente un día. Lijé todo de nuevo para dejar todo más o menos homogéneo, parejo. Y pinté. Lijé de nuevo porque eso iba a ser como una capa de primer. Y por primera vez pinté el mouse de nuevo. Esta vez de negro para que tenga un color oscuro de fondo. Y después pintarlo de blanco nuevamente. Y dejar ese color blanco como último. El tema es que me quise hacer muy profesional. Y la terminé cagando porque puse a secar las piezas con una estufa. Una estufa eléctrica que pensé que en el momento iba a ser muy buena. El caso que la cagué más. Derretí el plástico del mouse. El plástico principal que sostenía las paletas de los clicks. Así que para mí ya estaba todo tirado. Ya había cagado todo. De hecho ya ni había grabado más nada. Ni nada. Dejé el proyecto tirado por dos días. No se me ocurría qué grabar. Y por eso este video está saliendo tarde. Entonces se me ocurrió la grandísima idea de comprar cemento de contacto. Corté las palas del mouse. Y al final funcionó. Solo que al mouse le quedaba un grandísimo agujero. Asqueroso. Y se veía muy mal. Así que adiós presupuesto de 200 pesos. Ya se había ido todo a la mierda. Y entró el plan B. Hacerle un recubrimiento a eso que le faltaba al mouse. No lo podía hacer con lo que le había hecho antes. Porque como digo. No es exactamente una masa. Sino que es como una especie de crema. O una pomada. No sé muy bien cómo explicar la textura de nuevo. Y precisaba algo que sea rígido. Que sea como una masa. Y para eso estaba otro producto. Los dos son de lo mismo. Pegamentos bicomponentes. Esto es como una masa que de nuevo. Se convierte en hierro. Nunca pensé que los iba a llegar a usar para un proyecto de estos. Lo que hice fue moldear una especie de tapa. Como la que tenía antes. Y no quedó tan mal. Eso es como lo que pedí de nuevo. Si lo Dial! ¡Exacto! Ese�� está libre. Gracias por ver el video. Elige todo al siguiente día para que quede todo más o menos bueno. Pinté, lejé de nuevo, pinté de nuevo y les presento al MK775, el nuevo mouse sustituto. Muchísimas gracias por el video, si les gustó dejen su like. Y si llegaron hasta acá, comenten, Goku le gana y un personaje de Disney o lo que ustedes quieran. Para ver qué tan poderoso es Goku. Empiezo yo. Goku le gana a la Virgen de Guadalupe. Eso es imposible. La Virgen de Guadalupe tiene un poder de 9999, 999, 300 millones. No sé qué número acabo de decir. Como digo, gracias por el video y nos vemos en el próximo. Adiós.